Lamentablemente, según los moradores hay quejas demasiado porque esto ya tiene más de un mes han aperturado una zanja a nombre del organismo que representa al pueblo, pero lo han dejado allí. Y es una vía que es muy frecuentada en materia de tránsito vehicular. Esto da un poco más allá de la avenida Hualtá. Va con destino hacia el barrio primero de mayo. Bien, gracias a TV Oro por la noticia que vamos a informar. Porque aquí en este sector hace un mes comenzaron a trabajar, pero como son personas irresponsables han dejado ahí todo alborotado, esas es de donde se hacen daño a las personas. Y como usted ve ahí la tierra amontonada. Este es un sitio donde pasan bastantes vehículos. Y por eso nosotros queremos que todos vengan arreglados porque esto apesta de tarde, esto apesta feísimo. Y la calle es transitable y ahorita no pueden pasar carros por aquí porque todo está destruido. Hacen una cosa y dejan ahí en completo mal estado. Por eso nosotros pedimos a la autoridad principal que nos colabore para que vengan a realizar estos trabajos los señores obreros y no han venido aquí desde ya un mes va a ser. Queremos que vengan a arreglar, por amor de Dios, esto apesta de mañana, imposible de poder vivir. Ya estamos más de 15 días. Queremos que vengan, un mes ya vengan. Sin duda que el sistema de alcantarillado ha colapsado. Los residuos, los restos, se observan totalmente destruidos. Pero así como se ha verificado que esto ya no está hábil para el servicio de la comunidad, inmediatamente debe llevarse a efecto la reparación y el mantenimiento. Desde el propio Centro de la Información, de Beoros Noticias. ¡Gracias!